El párroco de Nuestra Señora la Virgen del Carmen entrega un balance satisfactorio de las fiestas, no obstante lo atípico de la celebración de este año. Las tradicionales procesiones, las eucaristías con el templo completamente lleno, entre otras actividades por este año y a raíz de la pandemia, fueron canceladas en la celebración de las fiestas de la versión 2020. El balance que podemos hacer de las fiestas este año, de verdad que es una bendición y una acción de gracias primero a Dios, a la Virgen y a todos los hermanos feligreses y fieles de nuestra parroquia y los amantes y devotos de la Virgen del Carmen. Creo que a pesar de toda la situación que estamos viviendo, tan atípicas, el resultado fue muy positivo, el comportamiento de todos fue de verdad ejemplar y bueno, creo que hicimos algo especial para este año y como hemos decía siempre yo en las eucaristías, no dejar perder esa tradición tan hermosa que tiene el pueblo. Y creo que lo logramos, se repensó el restaurante de manera a domicilio y de alguna manera nos sirvió muchísimo, pues nos tocó obviamente replantear, planear todo, porque el restaurante no tenía eso a domicilio. Entonces lo hicimos de esta manera y creo que nos fue muy, muy, muy bien. Señala al párroco que el aspecto más trascendental fue el comportamiento de los fieles católicos, ya que acataron las normas de bioseguridad en cada una de las celebraciones y eventos. También marcamos una pauta muy especial, pues como lo hemos hecho también, Son Son, al ser uno de los municipios que ha reabierto sus templos, entonces creo que el comportamiento de la gente y la gente ya ha tenido por desde el primero de junio que pudimos abrir nuestros templos, la gente ha tenido un comportamiento y ya un conocimiento de qué debe hacer en cada lugar, que debe estar pendiente de la desinfección de manos, de pies, de la toma de temperatura. Entonces durante todas estas fiestas, pues precisamente tuvimos precisamente eso y la gente ya está en esa tónica de autocuidado. A veces hay que formar algunas personas, sobre todo algunos adultos mayores que todavía no tienen pues como una plena conciencia sobre esto, pero por lo general la gente de verdad se comportó muy bien y no tuvimos como percances algunos frente a estos protocolos, frente al distanciamiento y como dentro de las fiestas no incluimos nada que generara aglomeración, de hecho la bendición de vehículos fue una de las como creo que modelo a nivel regional, porque solo andaba el conductor y no tuvimos aglomeraciones de ningún estilo, entonces creo que todo se cumplió de verdad con las medidas necesarias. Tras la incertidumbre si existirá pronto o no una vacuna, no se sabe dentro de un año esta celebración, al igual que otras del municipio, si se pueden realizar dentro de lo que antes era la normalidad.